Buenas tardes mis amores, buenas, 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 feliz navidad. En esta hora mis amores, bienvenidos a mi cocina tu amiga Chanel. En esta hora yo voy a estar haciendo un arroz con dulce a mi estilo boricua. Estos son los ingredientes que yo voy a estar utilizando, mis amores. Voy a echar un poquito para que vean, voy a estar utilizando tres potas de leche de coco. Un pota evaporada, un pota de leche de, como se llama, si esta es la leche condensada, la leche de dulce. Voy a estar echando una crema de coco. Y voy a estar utilizando siete palitos de canela. Voy a estar utilizando un puño de anís estrellado. Voy a estar utilizando, por ejemplo, como unos diez tajitas de enjibre. Voy a estar utilizando la vainilla, polvo en canela. Y voy a estar utilizando también la azúcar morena, pero un poquito blanca. Y luego, como unos tres tacitas de mantequilla. Y ya yo puse mi arroz blanco desde anoche en agua. Ya está lavadita, ya está preparada para echarla, para hacer mi arroz con dulce, mis amores. Voy a estar de regreso para que ustedes vayan viendo como yo voy a estar haciendo mi arroz con dulce a mi estilo. Y van a ver como yo voy a estar echando los ingredientes para hacer mi arroz con dulce. Quedecen en breve, estaré de vuelta. Bueno, mis amores, aquí yo tengo seis tazas de agua. Voy a estar echando primero los otros ingredientes. Voy a estar utilizando mi enjibre. Ya está lavadito. Voy a estar echando mi anís estrellado. Un puño de anís estrellado. Y voy a estar utilizando los palitos de canela. Los ocho palitos de... Seis, siete palitos, ocho palitos de estos de... De enjibre. Y luego voy a estar dejando que todo eso se complemente con el agua. Ya la vez que usted vea que el agua se pone oscurito, quiere decir que ya esto está para hacer... Para echarle los otros ingredientes y para estar haciendo mi arroz con dulce. Así que ten pendiente, mis amores. Ahora yo lo voy a dejar ahí, quese. Sancoche con todos esos ingredientes primeramente. Y luego voy a estar de vuelta, mis amores. Bueno, mis amores, ya se están viendo todos los ingredientes que yo les eché. Si usted puede ver, todavía le falta un poquito más. Que quede con un poquito más de color. Así que yo voy a estar de vuelta, lo voy a dejar que se hierva un poquito más. Recuerdese que yo voy a estar echando estos ingredientes. Luego, los tres potes de leche de coco, la leche condensada, una pizquita de vainilla, y las tres tajadas de mantequilla. Luego voy a dejar para lo último, que es la crema de coco y la leche condensada y la azúcar morena. Eso yo lo voy a estar utilizando a lo último, no todavía. Solamente voy a estar usando estos ingredientes. También les voy a estar echando una pizca de sal. Y luego voy a estar echando, mi arroz ya está lavado, está hecho desde anoche. Yo lo puse en agua, tres tazas de arroz. Y es por eso que, si yo voy a estar utilizando tres potes de leche de coco, para tres tazas de arroz, conlleva tres latas de leche de coco. Si vas a hacer cuatro tazas de arroz, son cuatro leches de coco. A la medida que usted vaya haciendo, pues así, conlleva cinco, son cinco latas de coco. Así que vamos a estar de vuelta, cuando esto se ponga un poquito más oscuro, yo voy a estar eliminando los clavos, voy a estar eliminando el anisterillado, voy a estar eliminando el enjibre. Simplemente lo que voy a estar dejando son los palitos de canela. Así que voy a estar de vuelta, para mostrarles como yo voy a estar haciendo mi rica arroz con dulce, hecho a mi estilo, boricua. Bueno mis amores, ya ha cogido la consistencia de todos los clavitos, anisterillado y enjibre. Ahora yo voy a estar bajando un poco el fuego. Y voy a estar, esta misma agua se va a quedar aquí, yo voy a estar sacando el enjibre, los clavitos y el anisterillado. Y solamente voy a estar utilizando los palitos de canela. Así que voy a estar sacando todo esto en un principiante. Nada más lo que voy a estar sacando yo, voy a dejar los palitos de canela. Eso es adicional si usted quiere dejárselo o quitarlo. En mi caso yo los voy a estar dejando. Así que trae de regreso cuando yo haya sacado todo el clavo, anis y enjibre. Bueno mis amores, ya yo saqué todo lo que yo no voy a estar utilizando, solamente deje los palitos de canela. Y ahora voy a estar añadiendo los otros que voy a estar utilizando para con dulce. Bueno voy a estar echando tres potas de leche de coco. Y ahora voy a estar utilizando. Tres potas de leche de coco porque voy a estar echando tres tazas de arroz blanco. Ay, ay, ay. Este. La azúcar y la leche de coco y la crema de coco y el potas de condensada. Lo voy a estar, y las pasas lo voy a estar echando a lo último. Ahora voy a estar añadiendo leche de carne y el ché. Meneando bien. Hay que menearlo bien para que coja la consistencia de la leche de coco con el agua, con el jibre y canela. Meneando bien para que coja la leche de coco. Ahora voy a estar utilizando, mis amores, una pizca de sal. Nada más. Voy a estar utilizando dos cucharas de vainilla. Nada más. Yo voy a dejar la paza para lo último también porque eso se emborona. Yo no quiero que se me emborone. Entonces ahora lo voy a estar echando las tres picadas de mantequilla para que se vaya observando con todos los ingredientes. Hay que seguir meneando. Ya mi arroz está blandito porque yo lo dejé en el día noche con mucha agua. Luego lo lavé y lo volví a llenar. Ya está bien lavadito. Porque si uno le echa el arroz así en el mismo día, en el momento que vaya a hacer tu arroz con dulce, va a quedar la arroz dura. Yo prefiero mejor echarla un día para otro para que así el arroz se pueda ablandar y se me haga más fácil para que se me pueda cocinar bien el arroz con todos los ingredientes que yo le voy a estar echando mi arroz con dulce. Mis amores. Hay que seguir meneando para que todo se vaya cocinando. Lleva un poco con todos estos ingredientes. Para luego estar echando las dos. Lleva un poco con dulce. Vamos. Hacemos. Y ya está. Ahora le voy a estar echando el arroz Tres tazas de arroz Pueden ver Ahora hay que moverlo un poquito Para que vaya cogiendo la consistencia de todos los ingredientes que yo le eché a mi flos con dulce Hay que estar chequeándolo cada 5 minutos y meneándolo cada 5 minutos Para que el arroz no se quede pegado al fondo de la olla Ahora yo voy a estar bajando A 5 Ahora yo voy a estar tapándolo Por lo menos unos 5 minutos y vuelvo a chequear y a menearlo Para ver como va yendo mi arroz con dulce Así que quédense en breve mis amores yo estaré de regreso Bueno mis amores mi arroz ya se está cocinando Ya está bien blandita Yo lo he probado Ahora lo voy a dejar un ratito más Lo voy a estar tapando para que el arroz se siga cocinando Luego voy a estar echando los otros ingredientes La crema de coco Una taza de azúcar morena y condensada Y las pasas Luego le voy a estar echando una cuchara de Engibre y una cuchara de canela en polvo A mi arroz con dulce Así que estén pendientes Voy a estar Así que que tiene que quedar Voy a estar este Bajándole el fuego Para que se vaya cocinando Con la tapa Un rato más Para luego estar echando los otros ingredientes Mis amores Lo voy a estar tapando Y estaremos de vuelta Mis amores Ten pendientes Quedense en sintonía Que aquí está Voy a estar devolviendo para atrás Bueno mis amores Ahora yo le voy a estar añadiendo Los otros ingredientes A mi rost con dulce Voy a estar utilizando La crema de coco La azúcar Una taza Voy a estar echándole La condensada Voy a estar utilizando Las pasas Las pasas Le voy a estar echando Un poquito de agua Porque está muy Ahora lo voy a estar Meñando Ya mi arroz Está Ya mis amores Ya está Mi arroz Con dulce Si pueden ver Está bien Cremoso Ya está listo Lo voy a estar Dejando Un poquito más Un poquito más Porque no me gusta Muy cremoso Ni muy seco Tanto que quede Al nivel Que a mi me gusta Le voy a estar echando Otra piquita de Engibre Eso es todo Y un poquito De canela Para que coja Un poquito de color Una cucharita Pequeña No mucho Lo voy a estar Meneando Para que coja La consistencia De todos Los ingredientes Que yo le eché A mi Arroz con dulce Ahora lo voy a estar Dejando Este Destapado Si ya Ustedes Pueden ver Ya mi Arroz con dulce Está ya Listo Mis amores Ya está Listo Dejando Para que coja La consistencia De todo Lo que yo le eché A lo último A mi Arroz con dulce Y si tuve que Queda un poquito Más mojado Puede echarle Otro Pote de leche De coco Pero en este Caso Yo no voy a estar Utilizando Nada de eso Voy a dejarlo Tal como está Bueno Ya mi Arroz con dulce Está Voy a estar Este Voy a estar Utilizando Yo creo Que yo le voy a estar Echando Otro Pote de leche Condizada A mi Otro Pote de leche De coco A mi Arroz con dulce Le puedes añadir Eso no tiene que ver Nada Eso no tiene Nada que ver Se lo puedo añadir Para que coja Más gusto De la leche De coco Mis amores Para que se vaya Observiendo Con todos Los ingredientes Eso Adicional Si quieres Echárselo Dispuesto No importa Mis amores Eso no importa Ahora lo voy a estar Dejando destapado Para que Coja la consistencia De todos Los ingredientes Que yo le eché A micro Con dulce Mis amores Pero ya Esto está Casi listo Lo voy a dejar Un poquito Más Probemos De como Unos 5 minutos Más Y ya está Mi arroz Con dulce Hecho En mi casa Unos 5 minutos Unos 5 minutos Ya está Unos 5 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 Cengüí cremoso. 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 Cengüí cremoso.